En prisión, por ejemplo, a estudiar, te has formado y has sacado tus títulos. Claro, si has cometido un error, al menos saca un buen uso de él, es otra parte. La vida son oportunidades y es un regalo, la vida es un regalo que todo el mundo tiene opciones de elegir qué camino puede tomar. Pero más allá de lo que puedan pensar, si hablamos de reinserción, hablamos de que queda muy bonito, queda muy bien, la palabra reinserción en mi caso, lamentablemente no ha servido para nada, sigo siendo el mismo. Pero me gustaría creer que sí, que sí que sirve esa reinserción que suena tan bien y que todo el mundo predica. Pero en mi caso particular, yo he suplicado tanto una oportunidad y no se me ha dado. Incluso antes tuve seis años esperando entrar en prisión y cuando mi vida ya estaba bien, se acabó todo. Yo creo que de eso no se trata. Ahora me pregunto, ¿qué puedo ofrecer yo a la sociedad para merecerme una segunda oportunidad? ¿Qué factor me falta de mi personalidad que me haga ser diferente para obtener esa oportunidad? ¿Y tú no crees que todavía no la has obtenido? ¿Qué tipo de oportunidad esperas? La libertad, o sea, yo creo que me la merezco, ¿no? Te queda poquito, ¿no?, para cumplir condenos. Me quedan 18 meses, pero en cualquier caso sí que observo que soy mucho más libre que cualquier otra persona, porque al fin y al cabo cuando yo salí de prisión yo observé a la gente, y lo he dicho en varios medios, ¿no? ¿Qué les pasa a la gente? Que les limitan y les hostigan todos los proyectos. Tienen un mundo lleno de oportunidades para perderse. Como digo en mi libro, un océano para perderse y acaban sentados en un charco, ¿no? ¿Quieres animar a la gente a luchar por su sueño? Por supuesto. En este caso, bueno, tu sueño más inmediato es cubrir esa distancia que hay entre Agaete y Candelaria. Sin apenas entrenamiento, además. Sin apenas entrenamiento, ¿cómo te pueden ayudar de alguna manera? Sobre todo que la gente que me vaya a ver, por favor. Es mi sueño y yo creo que puede servir a la gente para salir adelante, ¿no? Un mensaje que voy a dar. Y hay algo que me crispa mucho, ¿no? Durante antaño, durante siglos y siglos, mucha gente ha luchado por una idea, ¿no? Por una idea tan básica como es la libertad. Y eso lo hemos perdido. Estamos en una sociedad aparentemente libre, pero que no lo es. ¿Qué nos pasa, no? Tenemos todas las opciones. Bueno, vamos conduciendo, vamos con miedo. Vamos al supermercado, vamos con miedo. ¿Qué nos pasa, no? La libertad está mucho más por encima de los muros. Nos quedamos con tus palabras. Muchísimas gracias, Jonathan, por acompañarnos esta tarde. Y suerte con ese reto. Hasta luego. Nos despedimos ya. Lo hacemos con figuras femeninas desnudas y encementadas sobre tacones. Es esculturas con luz de Ana Luisa Benítez. Se trata de lámparas con esculturas en su base, figuras elásticas que se contornean al borde de las piedras cinceladas. Creaciones que pueden visitar en la sala La Molina, de la capital Gran Canaria. Con estas imágenes nos despedimos. Pasen buena tarde. Hasta mañana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El término municipal de la aldea de San Nicolás está situado al oeste de Gran Canaria, a unos 80 kilómetros de la capital. La mitad de esta distancia, pese a la carretera moderna que la cubre, sigue suponiendo el viaje tortuoso y agotador de antaño. Estos problemas de comunicación propiciaron incluso que las relaciones comerciales de la zona se realizaran por mar con la cercana Tenerife y no con otros puntos de la misma Gran Canaria. Las dificultades que los aldeanos se han visto obligados a superar a lo largo de su historia, en defensa de sus intereses, les ha forjado un acusado y particularísimo carácter, la conciencia de considerarse algo así como una isla dentro de otra isla. Este aislamiento ha potenciado un alto sentido de la solidaridad, reflejado en la ardua tarea del esfuerzo común y también en la conservación de importantes tradiciones y costumbres. En la época anterior a la conquista, el lugar contaba con un importante núcleo de población aborigen, asentada en los márgenes del gran charco costero o mar ciega, que separaba la desembocadura del barranco del mar. En esas márgenes se agrupaban centenares de casas aborígenes. Su importancia debió ser muy grande, pues allí se instalaron, antes de la conquista, los mallorquines que llegaron en misión comercial y evangelizadora. Y aquí fundaron la primera ermita, dedicada al santo italiano, Nicolás de Tolentino. El lugar contaba con una importante cantidad de agua dulce, proveniente de las escorrentías, y era un óptimo emplazamiento para aprovechar la pesca de bajura. Tras la conquista europea, este núcleo poblacional aborigen hubo de dispersarse y el hábitat fue abandonado. Lejos ya de la costa, al fondo del valle, se implantaron ingenios azucareros, y próximo a estas explotaciones se fundó el poblado que habría de llamarse Aldea de San Nicolás. El antiguo poblado aborigen, conocido como los caserones, quedó vacío y olvidado. Durante siglos fue destruido y expoliado, mordido por la erosión implacable del viento, por el menosprecio, el abandono y la ignorancia de los hombres. De las mil casas que todavía pudo contabilizar el doctor Graubasas en el siglo pasado, así como numerosos túmulos y dos grandes foros, hoy apenas quedan tres o cuatro casas reconocibles y algún enterramiento milagrosamente respetado. Concluida la fiebre azucarera, la actividad productiva de la aldea se basó en la agricultura, principalmente en el cultivo del millo y los cereales. Después, la disponibilidad de agua que supone la existencia de presas ha permitido atender a una mayor diversidad de cultivos. Pero la más importante y ya tradicional producción del lugar sigue siendo el tomate, introducido por los ingleses y que continúa siendo la base económica de la mayoría de los aldeanos. Ahora se trabaja más en los laboratorios, haciendo semilleros para las cosechas venideras, con temperaturas estables y en modernos invernaderos. Hasta aquí llegó la época del ordenador, que de manera implacable va devorando la forma de ser de nuestras gentes. Se han implantado nuevos sistemas de riego, dejando atrás, casi en el olvido, aquellas conducciones que el aldeano tenía que abrir a golpe de asada, para que el agua pudiese vivificar las matas a través de una inmensa red de surcos que peinaban el valle. Las nuevas y tiernas matas están dispuestas para ser plantadas. Algo más de tres semanas han transcurrido hasta alcanzar el tamaño idóneo. Es entonces cuando se llevan al terreno donde hombres y mujeres usan los plantones, agujereando la tierra para que reciban la nueva simiente. Es este un proceso que se muestra inalterable a lo largo de los tiempos. Y mientras unos se encorvan plantando, otros, en las altas temperaturas de los invernaderos, amarran y desmamonan las nuevas tomateras. La zafra, de sol a sol, resultaba monótona y agobiante. Para suavizar tan largas y duras jornadas, la pionada entablaba cantos de pique o controversia, coplas improvisadas, donde había que agudizar el ingenio y la repentización, y en muchas ocasiones con fino doble sentido y subido tono. Si me quieres escribir, mi dirección te daré, en la finca los Rodríguez, en el barranco furé, en la finca los Rodríguez, en el barranco furé, si me quieres escribir, mi dirección te daré, la flor de los tomaderos se la comió la libertad. Y por eso yo no quiero amor en el tiempo zafra. Y por eso yo no quiero amor en el tiempo zafra. La flor de los tomaderos se la comió la legarta. Cuando salí de mi casa, mi madre me lo encargó, Te canté y que me diviertas, pero a la porfía no. Te canté y que me diviertas, pero a la porfía no. Cuando salí de mi casa, mi madre me lo encargó. Viva la media naranja, viva la naranja entera. Viva los muchachos guapos que van por la carretera. Viva la media naranja, viva la naranja entera. Viva la naranja, viva la naranja entera. 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 lo terminamos, si esta boquita se abriera, dijéramos ya, ya vamos. Mis amigas me aconsejan que canté la despedida, y yo si fuera por mí, ya aquí me pasaba el día, y yo si fuera por mí, ya aquí me pasaba el día, mis amigas me aconsejan que canté la despedida. Hasta hace pocos años, el empaquetado del tomate con destino a su exportación se efectuaba de manera artesanal. En esta labor, y también para la recolección y selección, se empleaba casi exclusivamente a la mujer. Otro aspecto económico tradicional y de gran importancia para los aldeanos es la pesca. Para acercarnos a esta actividad pesquera, nos embarcamos en La Begoña, quizás el barco más potente del lugar, patroneado por Chano Miranda, quien nos trasladó a las inmediaciones donde faenaba Juan Miranda, pescador de la aldea y sobrino de Chano. Pudimos ver cómo se elevaban algunas nasas que se habían dejado en profundos y estratégicos puntos de captura. Pero no fue un buen día, y el mar devolvió aquellas nasas vacías o con escasas piezas, aunque había alguna de valor y buen tamaño. El pescado de esta costa es exquisito. Abunda la vieja, cabrillas, samas, sargos, catalinetas, brecas, pulpos y otras especies que salen en las nasas de la pesca diaria. Pero los pescadores tienen aquí mayor empuje. Cuando se acerca la zafra del atún, todos parten provistos de carnada viva para afanarse en la captura de los grandes túnidos. Dada la cantidad y calidad de pesca que estas aguas costeras proporcionan, no es de extrañar que los aldeanos hayan continuado la ancestral tradición aborigen del Embrosque. Aquellos primitivos canarios, aprovechando el estancamiento estacional del agua que se formaba en amplios espacios de la costa y que eran habitados por algunas especies como el peje verde y la lisa, los capturaban vertiendo en estos charcos savia de tabaivas y cardones, sustancia que aletargaba a los peces y permitía su fácil recogida. Sobre esta práctica, también usada por algunos pueblos aborígenes americanos, escribió el doctor Chili Naranjo. En los charcos profundos echaban los aborígenes la savia del cardón y la tabaiva, con cuyas sustancias se narcotizaban o se aturdían los peces, que subían luego a la superficie donde eran capturados. Esta manera de Embrosque se conoce como Embarbascar. Y este procedimiento de los antiguos pobladores pervivió como tradición entre los aldeanos. Cuando la antigua ermita, fundada por los navegantes mallorquines, fue clausurada y se levantó la actual en el fondo del valle, los aldeanos, en la festividad de su patrono, San Nicolás, continuaron bajando a la costa para Embarbascar. Miles son los visitantes que el 11 de septiembre llegan hasta la aldea para celebrar el charco. Vienen de las inmediaciones y desde todos los lugares de la isla, y cuando pueden hacerlo, desde todos los puntos del archipiélago, por lejanos que estén de la aldea. Vienen a la rama y al charco, donde van a expresarse en un mismo latido. Hay que agasajarlos como se merecen y como manda la tradición. A este formidable cochino, al que se pretende atraer con engaños y requiebros, le quedan los minutos contados. Con mimo se ha engordado para este momento y ahora se va a sacrificar al modo antiguo. El fuego eliminará las impurezas que pudiese tener el grueso manto que cubre su carne. Son 140 kilos limpios, que servirán de banquete los días que duren las fiestas. Por la tardecita del día 9, y con el pensamiento puesto en el chapuzón del charco, parte la fiesta de la rama, que previamente y en evitación de posibles destrozos, ha sido depositada en sus cercanías. Es este un alegre y bullanguero recorrido, amenizado por la popular banda de Agaete. Es tan numerosa la asistencia que la multitud tarda 6 horas en cubrir los 3 kilómetros del recorrido. En las primeras horas del día siguiente se ofician los servicios religiosos en el nuevo templo de San Nicolás. Aldeanos, peregrinos y devotos venidos de todos los pueblos se postran ante el Santo Patrón. Terminada la misa, el cortejo procesional recorre las calles de la aldea, acompañado de la banda de música. Las gentes del lugar y los fieles peregrinos cumplen las promesas y ofrecimientos hechos en su día al Santo. Por la tarde tiene lugar el largo recorrido de la romería, con trajes típicos y carrozas, que portan lo mejor de las cosechas para ofrecérselo a San Nicolás. Las rondallas van amenizando el trayecto con músicas tradicionales que tienen un aire muy peculiar aquí en la aldea. Grupos de peregrinos llegan a pie después de un largo y agotador camino para compartir el alimento primordial. Y mientras, los lugareños ofrecen al Santo Patrón o San Nicolás, los productos de la tierra y del mar envueltos en los alegres compases de isas y pasacalles. En las puertas del templo, y ante la presencia de San Nicolás, se celebra la habitual bendición de los panes. Se canta, se baila y se convida con productos de la tierra. Estos días no se descansa, la noche se junta con el día y se vive el tiempo sin horas de la fiesta. Al amanecer del día grande, una nutrida parranda parte desde las inmediaciones de la iglesia hacia el muelle. Qué alegre resulta ese camino a los zones de una isa o de una folía. Se les va uniendo más y más gente dispuesta para pescar la lisa en la mar ciega. ¿Quién ganará el premio a la mayor captura? ¿Quién a la pieza más grande? Algunos visten de chaqueta y corbata. Otros, simples atuendos de pescador. Con ello, siguen dando una viva respuesta a la intolerancia del obispo Delgado Venegas, quien en 1776 montó en santa cólera y prohibió el festejo con estas palabras. Que hallándose su ilustrísima informado del desorden que siempre ha habido en este lugar cuando se celebra la Embarbascá o Fiesta del Charco, que está donde dice en la mar ciega, echándose en él mezclándose hombres y mujeres casi desnudos, olvidando con las obligaciones de cristiano aquel pudor y vergüenza natural de todo racional, pecando mortalmente en tan depravada diversión. No sólo todos los que se echan en el charco, sino también aquellos que, conociéndose frágiles y en peligro próximo de caer en alguna tentación, se hallan presentes. Por lo que, siendo preciso dar una providencia que corte este abuso tan perjudicial a las buenas costumbres, manda su ilustrísima pena de excomunión mayor, ipso facto incurrenda, de cuatro ducados de multa que le serán aplicados, desde luego, a la fábrica de la Iglesia y quince días de cárcel. Que ninguna mujer se entre en el charco cuando se embarque, ni en otra ocasión mezclándose con los hombres, y a éstos, bajo las mismas penas, no lo hagan delante de las mujeres, desnudándose enteramente. Pero tan celoso pastor de almas, no debía conocer bien el talante de los aldeanos. Estos, para no incurrir en pecado mortal, que no en gravosas sanciones, decidieron seguir con la tradición remojándose vestidos y hasta con zapatos. Así ha sido reforzada esta tradición hasta nuestros días. La banda Dagaete toma posesión de un improvisado escenario, situado en los riscos que abrigan la amplia explanada del muelle. Ya no queda lugar donde ponerse. Son momentos de folgorio que se viven intensamente. Pegadizos temas hacen vibrar a los miles de asistentes. El popurrí, compuesto por temas de siempre, no da tregua ni descanso a nadie. Suenan incansables los instrumentos de viento. El tractor amarillo, la bandera, la madelón, las manos en alto, el baile y un remojón en el muelle, han sido el último respiro permitido. Se lucha por la pureza de la fiesta. Al charco, pero con ropa. Es el lema que todos deben respetar. Los viejos sones se adueñan también de la plaza para deleite de los mayores, que rememoran así sus tiempos mozos. El violín y otros instrumentos de cuerda evocan piezas entrañables de un pasado todavía cercano. A esta hora, el charco está tranquilo, con sus lisas y su agua encalmada. Parece un pulido y precioso espejo. La comida, hermanada y familiar, bajo los tarajales, bien regada con todo tipo de bebidas, va levantando el tono de cuantos nos encontramos en la fiesta. Los asaderos, la carne de cabra, el sancocho, todo va siendo devorado. Y el momento del charco se acerca más deprisa, saltándose las leyes del reloj. Poco a poco se van buscando las posiciones idóneas en las inmediaciones del charco. Desde la grata sombra de los tarajales va saliendo un número de asistentes difícil de calcular. Los aldeanos, con piedras en las manos, van haciendo ese ruido característico y admonitorio, aviso serio de que a nadie se le ocurra irse pa'l charco. Podría ser apedreado sin el menor miramiento. Nuestros equipos, desde situaciones de privilegio, intentan evitar dos cosas. que les tiren al agua y que nadie les impida obtener las imágenes de la multitud entrando en el charco. Los zones de la banda atraen a los últimos rezagados y sus notas quedan ahogadas por el bullicio del gentío. Y a las tres en punto de la tarde hora solar, aunque en el reloj sean las cinco, el alcalde, con suma precaución para no verse arrollado, lanza el volador que anuncia el momento preciso en que ya todo el mundo puede lanzarse al agua. Y es el alcalde mismo, uno de los primeros en tirarse al charco. La pega de la pata contra la cadeneta. La pembe de la cara! La pega de la piedra! Ante el formalismo de las celebraciones religiosas de San Nicolás el pueblo reservó para sí la fiesta del charco como una supervivencia de alegría y expansión desbordada una expresión directa de su sentido ante la vida y un vínculo con aquel pasado aborigen tan amante de la libertad y del goce de los sentidos en medio de la abierta naturaleza El remojón en el charco es sin duda el acto principal de cuanto se realizan las fiestas de la aldea Trascendió la celebración religiosa hasta convertirse en un emblema de la más pura canariedad para todo el archipiélago Un acto real y simbólico en el que los canarios afirman y celebran su identidad más profunda y sus hondas raíces diferenciales ¡Gracias! 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 Hoy, todo arde en una fiesta desbordada en la que sólo se exige un ilimitado buen humor para vivir por igual la intensidad del momento Así lo exige la celebración de esta fiesta una de las más entrañables y representativas por su simbolismo y su realidad de cuantas se celebran en Canarias ¡Gracias! 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 Todos los días aquí en La 1 de Televisión Española en Canarias les esperamos con muchos temas. Ya saben, a eso de La 1 menos 5, cerca de ti, no me fallen. ¿Estás listo para convertirte en un verdadero masterchef? Si quieres triunfar como un gran chef en tu cocina, no puede faltar este libro. Ceviche de salmón al vodka, erizos de mar, rellenos de huevos de codorniz gratinados o cheesecake de dulce de leche son algunos de los platos que encontrarán. Los mejores trucos y las recetas de la segunda temporada. Sabrás cocinar paso a paso con los consejos de Masterchef, el programa de La 1 de Televisión Española. Los anuncios se hacen para decirte a ti lo que tienes que hacer. Pero este anuncio sirve para que tú nos digas a nosotros lo que tenemos que hacer. Utiliza ese poder. Tú puedes decidir quién dirige Europa en las elecciones europeas del 25 de mayo. Elecciones Europeas 25 de mayo Máxima rivalidad para la máxima competición europea. Terbi histórico madrileño en Europa. Real Madrid Atlético de Madrid. Desafío en Lisboa. Final Champions. El 24 de mayo en La 1. Real Madrid Atlético de Madrid. Partido ofrecido por el patrocinador de la UEFA Champions League, Mastercard. Tienes una enredadera en tu ventana. Cada vez que paso y miro se me enreda el alma. Tienes una enredadera en tu balcón. Cada vez que paso y miro se me enreda el corazón. Naturaleza en estado puro. Un paraíso fascinante. Salvaje. Desconocido. Una ventana a la vida. Ventana al mundo. De lunes a jueves a las 8 en La 2. Viva La 2. Viva La 2. Gracias por ver el video.